Conadero Ah, que bellificio Ay, si es cierto, yo pruebo en otro, mira Un toro Esos son unos muñecos que apretan allá Que de los muñecos nos quema Vamos a ver Nos queman Nos queman No, es el que queman No, es el que queman Nos están No, no, mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!